Yeah, 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 suena en celula, algo irregular, comienzo en la gula, ah, eh, vamos para la jugula, estamos en pedagula, este transit está, mientras otro sipa, wow, eh, caímos con la buzzi, caímos con la tuzi, quiere sentirse exclusive, fafe en la buzzi, no hay loca en jacuzzi, ni gris no hay excusi, yo, 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 suena en celula, algo irregular, comenzando a gula, ah, eh, vamos para la jugula, estamos en pedagula, este transit está, mientras otro sipa, wow, eh, caímos con la buzzi, caímos con la tuzi, quiere sentirse exclusive, fafe en la buzzi, no hay loca en jacuzzi, ni gris no hay excusi, yo, 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 suena en celula, algo irregular, comenzando a gula, ah, eh, vamos para la jugula, caímos con la buzzi, ya está que Issa, si transit está, mientras otro sipa, wow, oh, yeah, caímos con la buzzi, caímos con la buzzi, caímos con la buze, caímos con la pro congreso,